Se bajó aquí a algo, no sé si venía a depositar, no sé qué venía a hacer ahí y el otro auto estaba aquí atrás. Y bajaron cuatro gallos que eran extranjeros y bajaron con metralletas. Pero eran metralletas las que te andaban trayendo los cuatro gallos. El caballero se quedó aquí y sangraba, los pidió a nosotros confort, los pidió cosas para poner porque sangró harto. Los cuatro sujetos emboscaron a la víctima con armas de fuego pero no propinaron ningún disparo. Lo que utilizaron para atacar fue un martillo, cuatro golpes en la cabeza de este hombre que lo dejó con heridas graves. Es más de una persona la que actúa y no descartamos que mantengan algún tipo de información previa de sus víctimas. Una peligrosa banda delictual dateada. A la víctima le robaron un bolso con dinero en efectivo minutos después de salir del banco. Lo que sí llama la atención es la violencia, cómo abordan a sus víctimas. En las imágenes se ve a cinco sujetos. Minutos antes, la misma banda, a metros de ese lugar, asaltó a una mujer. Violencia que persiste en la comuna de Quinta Normal. La misma en la que fue el crimen en contra del teniente Emanuel Sánchez. Sabemos que hoy día estamos en una crisis de seguridad que hoy día afectó lamentablemente a un vecino. Con el vecino ya nos pusimos en contacto, llegó seguridad ciudadana y además vamos a prestar nuestro apoyo jurídico y de acompañamiento psicosocial. En los últimos 28 días se han denunciado 103 robos con violencia en el sector. Estadísticamente no tenemos un aumento considerable, pero sin duda al momento de analizar el modo operandi y cómo cometen los delitos resulta preocupante y por lo mismo Carabineros está interviniendo los distintos puntos donde se ha logrado situar o se han visto también los tránsitos de esta banda esperando una detención próxima de los autores de este robo con violencia. Un caballero de edad que llegaron así a matarlo. Hay que ver, de combatir el tema del narcotráfico y a la vez de endurecer las leyes, por si las leyes son garantistas para lo tener en cuenta, entonces esto va a ser interminable. Algo planificado. Pese a portar armas, prefirieron utilizar un objeto contundente, un martillo. Una decisión que de ser capturados tendría una pena más baja que si se hubiese efectuado un disparo. Como regla general, la pena asignada al robo con intimidación va desde los 5 años de un día a los 20 años de presidio. Sin embargo, la pena en concreto que se aplica a cada uno de los delincuentes va a depender de diversas circunstancias dentro de ella su prontuario. Las modificaciones legales dependen de los cambios sociales y en ese sentido, si con sociedad detectamos una alta frecuencia de comisión de ciertos delitos, puede ser momento de revisar la legislación aplicable a esos delitos. Hechos que mantienen en alerta tanto a carabineros como a los vecinos. Quienes acostumbrados a la tranquilidad ven como estos delitos son cada vez más comunes.